Moira Crona, bailarina desde hace más de una década, directora artística y coreógrafa de lo que has podido presenciar el día de hoy. Referente del tribal Fusión Bellidance en México, cuya labor de difusión ha sido árdua para hacer crecer nuestra comunidad dancística. Moira es poseedora de un estilo ecléctico, por lo que siempre estará dispuesta a ofrecerte una fusión diferente en cada espectáculo. Con ustedes, su anfitriona, Moira Crona. Moira Crona 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 Moira Crona